El Consejo de la Unión Europea prorrogó este jueves hasta el 23 de octubre del 2023 las sanciones para 21 funcionarios e instituciones de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, incluida la vicedictadora Rosario Murillo y sus hijos Laureano, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo. La medida de prorrogar por un año más las sanciones es extensiva a instituciones como la Policía Nacional, uno de los brazos represores del régimen orteguista, así como para el Consejo Supremo Electoral, encargado de orquestar el fraude electoral a favor de la dictadura y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, como herramienta de censura a la libertad de prensa en Nicaragua. Bueno, aquí estamos, nos hemos reunido para conmemorar la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Consejo de la Unión Europea dice que esta decisión se produce tras la injustificada decisión del régimen de Nicaragua de expulsar del país al jefe de la Delegación de la Unión Europea y cortar los lazos diplomáticos con el Reino de los Países Bajos. Y se suma la respuesta recíproca de la Unión Europea de declarar al jefe de la Misión de la República de Nicaragua en la Unión Europea como persona non grata. Es bastante mínima. Algunos dicen que el 1%. Además de Rosario Murillo y su clan familiar, también se extiende por un año o más las sanciones para el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, la fiscal general de la República, Ana Julia Guido, Bayardo Arce, asesor económico del régimen y los jefes de alto rango de la Policía Sandinista, Fidel Domínguez y Juan Valle Valle. Las sanciones en cuestión alcanzan a los magistrados del Poder Electoral, Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell, así como Anaíma Díaz, hija del jefe de la Policía Sandinista, Francisco Díaz y del titular de la Superintendencia de Bancos, Luis Ángel Montenegro. Gracias.